Gracias por estar aquí presentes, nosotros somos la marca Giro Estamos hoy presentes, hemos aportado por agrandar el estado Como ustedes pueden ver, estamos al frente del padrón Brasil Estamos con muchas novedades en este año Este año es la marca Giro que va a presentar Que va a presentar, que va a presentar O que de repente se va a presentar en todo el diseño O que se va a presentar en todo el diseño Vamos a presentar en todo el día de fe Este año, como siempre, tenemos nuestro producto estrella Que es la ECO 150 Y hoy por hoy estamos haciendo el lanzamiento de la JUM 160 Que es una moto pistera Como pueden ver, después la van a mostrar en cámara Y tenemos igual la moto todoterreno Que es la ECO 250 Que sirve para hacer viajes, para todo terreno, tierras y pistas A todos los visitantes, por favor, a pasar por el estado de Giro Y aprovechar estas facilidades también Para obtener una moto De todas las características y calidad que caracteriza Así de, nos esperamos en el stand de Giro Sobre todo para adquirir tu moto Ya sea al contado o a crédito Que contamos con crédito directo a 24 meses También estamos empezando hoy día Una campaña de Celeros en tu hogar Que puede llevarse todo este set inmobiliario Que pueden ver acá Un living, una moto, una cama, cocina, heladera Juego de living Solo por la compra de tu Giro De todas maneras, igual Si usted visita, tenemos otra opción De la cual poder ganarte un celular por día Estamos rifando 10 celulares aquí en el stand de Giro Y el último día una moto ¡Gracias!